Estimados invitados, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Esta tarde tenemos una bonita y educativa charla acerca de la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a proyectar primero nuestro video de especialidad de la carrera. Adelante. ¿Estás interesado en estudiar Ingeniería Civil? Los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la USMP cuentan con sólidos conocimientos de ciencias básicas y de ciencias de ingeniería que los capacitan para desempeñarse exitosamente en las siguientes áreas. Construcción de viviendas, edificios multifamiliares, obras de saneamiento, electrificación y de habilitación urbana. Transportes y obras viales como carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, estudios geológicos y de suelos. Estructuras. Diseño estructural de las edificaciones en general, edificios, presas, reservorios, irrigaciones, etc. Hidráulica. Diseño de obras de saneamiento y alcantarillado, canales y acueductos. Música Música ¡Gracias por ver! 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 bienvenida porque sabemos que ustedes han optado por la mejor opción que es estudiar ingeniería civil. Bien, hoy día es un día especial, sin quererlo, sin pensarlo, decidimos realizar esta fecha de Vive tu Carrera, hoy día 27 de noviembre, cuando es Día del Ingeniero Civil. Entonces, al ingeniero Martínez que nos está acompañando el día de hoy en esta charla, feliz día y a todos los ingenieros civiles de Arequipa, del Perú, que tengan un feliz día, aunque hoy en día son días complicados, días de difícil coyuntura, no debemos de dejar de pasar estos días especiales porque por algo somos ingenieros civiles. No somos cualquier carrera, la Universidad San Martín desea ingenieros de primera, desea sacar profesionales de primera. Muy bien, les presento acá una imagen donde tienen diferentes estructuras en cuanto puentes, puentes interesantes, y me refiero a que ustedes como ingenieros civiles, ustedes han contestado un poco en su encuesta, ¿no?, que tienen que saber de matemática, que tienen que saber en cuanto diferentes estudios básicos para desarrollar su carrera de ingeniería civil. Y estamos de acuerdo, es lo correcto, ¿no?, ustedes deben de querer y saber en cuanto a tema de matemáticas y tema nubles. Tienen que gustar los números para poder estudiar ingeniería civil. Gustar, no saber, porque en el camino vamos aprendiendo, en el camino la carrera son cinco años, nos esforzamos los cinco años para poder culminar nuestra carrera. No nos hacemos sabiendo, ojo, sino que tenemos que aprender día a día. ¿Qué es lo que necesitamos de su parte? De su parte necesitamos el 100% de la dedicación y de la responsabilidad, sobre todo temas de responsabilidad. La Universidad San Martín es una universidad licenciada, fue una de las primeras universidades en el Perú en cuanto que sean licenciadas. Entonces es un tema que a muchos les preocupa de poder estudiar en una universidad licenciada, pues la Universidad San Martín es una universidad licenciada. ¿Cuál es la misión de la universidad? Es formar profesionales competentes con sólidos valores humanísticos, éticos, morales y cívicos. Me quiero parar en este punto de éticos morales. Decía que estamos en situaciones difíciles, de difícil coyuntura, no solamente social, sino político, donde debemos de recalcar nuestros valores humanísticos, éticos y morales. En cuanto a la visión, dice, figura en el ranking de Quality Simons entre las 100 mejores universidades del mundo. Entonces la Universidad San Martín les ofrece una educación de calidad de primera. En cuanto a la ingeniería civil, la ingeniería civil es la rama de la ingeniería orientada al diseño de construcción y infraestructuras. Cuando nosotros estudiamos ingeniería civil deben de saber, deben saber que el objetivo principal del ingeniero civil es proyectar, realizar proyectos, pero no en favor de una persona, no en favor nuestro, sino en favor de la sociedad. Entonces trabajamos para la sociedad, para brindarle una mejor calidad de vida a la sociedad. ¿Cómo? Según sus necesidades. ¿Qué necesitan? De acuerdo a eso, nosotros proyectamos, estudiamos y planteamos y ejecutamos. Por eso es que decimos que nuestra carrera no es cualquier carrera, es una carrera importante, porque tenemos en los cinco años diferentes conocimientos en cuanto a las especialidades que nos ofrece esta carrera. Hablamos del perfil de un ingeniero civil. Entonces el profesional es un profesional que tiene ética, que es innovador, que es crítico y solidario. Hoy en día hablamos de la empatía, debemos de ser empáticos con nuestro entorno, con lo que tenemos alrededor. También hoy en día el ingeniero civil habla mucho en cuanto al medio ambiente. Nosotros diseñamos, practicamos, ejecutamos obras, pero siempre de la mano con estudios de medio ambiente. ¿Por qué estudiar ingeniería civil? ¿Por qué estudiamos ingeniería civil? La razón de estudiar ingeniería civil es que implica un esfuerzo de dedicación en la solución de los problemas que están orientados al servicio de la comunidad. Les decía que nosotros proyectamos, estudiamos, planteamos soluciones a los problemas. Ojo, los ingenieros civiles no damos problemas, sino planteamos soluciones en servicio de nuestra comunidad, de la sociedad. En la Universidad San Martín también les ofrece que ustedes puedan estudiar diferentes especialidades, diferentes maestrías, doctorados, no solo en el Perú, sino fuera de esta, ya sea en Argentina, en Brasil, cuando estábamos hablando de acá de Sudamérica, o en Europa, ¿no? En España. Bueno, quiero presentarles, antes de culminar, quiero presentarles la malla curricular de la carrera de ingeniería civil, porque ustedes deben estar interesados. Uno cuando recién va a ingresar, dice, bueno, ¿y qué voy a estudiar, no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que me van a enseñar? Muy bien. En la Escuela Profesional de Ingeniería Civil está dividida por ramas, ¿no? Los cinco años ustedes van a ver las diferentes ramas. Una es hidráulica, de estructuras, de transportes, de construcción y de gestión. ¿Correcto? Al finalizar, ustedes van a presentar su tesis para poder titularse y van a irse por un lado de estas cuatro ramas, ¿no? Y van a especializarse sobre eso. Ya después ustedes van a querer hacer maestrías, doctorados, sobre una especialización en sí. Entonces, en cuanto a construcción, transportes, estructura e hidráulica. El ingeniero Martínez, que nos va a acompañar ahora, es especialista en estructuras. Les va a mostrar un poco, les va a dar una idea sobre lo que hacemos en estructuras. Por ejemplo, yo soy especialista en lo que es transporte, mecánica de suelos, geotecnia. Y se basa en eso, ¿no? De que la universidad les otorga, les da ingenieros, docentes, especialistas en, para que les pueda brindar un mejor conocimiento. Son cinco años la carrera, los diez siglos que tienen ustedes, y la universidad les ofrece algo que no les ofrece otras universidades en cuanto a sus cinco años de estudio, que es esta línea de gestión. Ustedes van a estudiar contabilidad, ingeniería de costos, gestión financiera, y finalmente lo que es la formulación y evaluación de proyectos. Estos cuatro cursos que nos llevan a lo que es realizar su proyecto de tesis en el noveno y en el décimo semestre. Entonces, estos cuatro cursos, si ustedes revisan un poco más de información, solo la Universidad San Martín les da como plus para poder desarrollarse hoy en día como ingenieros civiles. Muy bien, espero que les haya sido grato mi presentación. Les agradezco su presencia y definitivamente aplaudo que ustedes ya hayan tomado la mejor decisión, que es estudiar ingeniería civil y la Universidad San Martín. Gracias. Excelente, ingeniera Matilde. Muchas gracias por esa gran explicación acerca de la carrera de ingeniería civil y viendo también un poco de la malla curricular, y sobre las especialidades que manejan varios de nuestros docentes aquí en la universidad. Bien, ahora quiero dar paso al ingeniero Carlos Martínez, que nos va a dar una interesante charla también sobre el manejo de estructuras. Buenas tardes, ingeniero Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos acá entonces a compartir algo interesante, lo que es la pasión de mi vida. Soy ingeniero civil y mi especialidad es zona de estructuras. Bien, ¿saben cuál es lo interesante de la ingeniería? Que trabajamos con la naturaleza. La naturaleza, en nuestro caso, nos enseña cosas importantes, nos pone retos. Y el ingeniero tiene que hacer esos retos. En nuestro caso, por ejemplo, uno de esos retos es los sismos. Y tenemos esta historia de sismos en el Perú, un sismo que viene a cada momento. Y la sociedad espera una respuesta de nosotros. Hoy en día tenemos, por ejemplo, esta realidad, ¿no? Edificaciones que colapsan y la gente dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué caen las cosas? ¿Qué está fallando? ¿A quién recurrimos? ¿Tienen que recurrir a quién? Al ingeniero civil. Y no a cualquier ingeniero civil, sino de la especialidad, en este caso, de las estructuras, porque vamos a ser frente de estas cosas. Bien. Inclusive, también vemos acá algunas deficiencias donde las personas a veces se emocionan y construyen cosas, pero a veces hasta la parte constructiva también es más llevada, ¿no? Entonces, vemos que eso genera, como en este caso, colapsos, cosas tristes. Y la gente dice, ¿y dónde está la ingeniería? ¿Qué pasó con la ingeniería? Y aparece lo importante, ¿no? Le aparece lo importante en caso de que tenemos estos problemas y aparece la solución. ¿Quién la propone? El ingeniero civil de la especialidad de estructuras. Como les comentaba, entonces, ante esta problemática en la sociedad, surge la necesidad de la ingeniería civil. Como entonces, una ayuda, como decía la ingeniera, como respuesta a la sociedad. La especialidad de estructuras es una especialidad que estamos, que la trabajamos dentro de la carrera de ingeniería civil. Esta especialidad, por ejemplo, toca varios aspectos en la formación académica, aspectos de la mecánica, que tienen que ver con lo que es conocimiento de materiales, conocimiento de esfuerzos, conocer cómo se comportan las estructuras. ¿Por qué? Para poder analizarlas y diseñarlas adecuadamente. También esto requiere aplicación de bastantes materias, ¿no es cierto? Tenemos materias básicas como son la matemática, las físicas y materias de aplicación, en todo caso. Entonces, gracias a eso, el ingeniero civil de estructuras puede entonces analizar estructuras, puede diseñar estructuras, prácticamente, para que sean seguras frente a todo tipo de cambios. Acá tenemos, por ejemplo, unos esquemas de muros de contención, que hay historias donde muros de contención mal diseñados, más planteados, han colapsado. Pero, ¿qué falló? Falló el conocimiento. Entonces, el ingeniero civil de estructuras no solamente tiene que tener como base el conocimiento, también la tecnología. Y hoy en día, justamente, tenemos, justamente, a la mano bastante tecnología en nuestro alcance. Ahora, en el Perú, se está dando un desarrollo regional así, a gran escala. La región sur tiene, entonces, planes de desarrollo. A nivel, este, tenemos acá en el Ejipa, tenemos a nivel Moquegua, tenemos a nivel Tacna, bastante. Pero, ¿qué es lo que falta? Ingenieros de esta especialidad, que hagan las cosas bien. Ahora, no solamente es que el ingeniero haga las cosas bien, tengan todos conocimientos de las normativas, también. Las normativas de Perú se actualizan a cada momento, cada tres años, se van, entonces, innovando cosas en las normativas peruanas. Entonces, esta especialidad de ingeniería estructural, o de estructuras de ingeniería civil, es, entonces, también una especialidad que va de la mano día a día, va cambiando, va actualizándose. Y, como les comentaba, el mundo marca una tendencia. Entonces, tenemos hoy en día tecnologías que se aplican a nivel mundial. Ahora, no vas a pensar que esa tecnología, bueno, pues, se aplica a nivel mundial, se quedó en Europa, se quedó en Asia, no. La tecnología ya está entrando, el Perú ya está entrando a América Latina. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Espera que estemos capacitados. ¿Para qué? Para poder, entonces, aplicarlas a nuestros proyectos, a nuestros edificios. Tenemos acá, por ejemplo, sistemas de protección síndica. ¿Cómo son? Son sistemas que, digamos, viene un terremoto y la edificación no va a tener mayor daño. ¿Por qué? Porque se ha introducido un dispositivo que lo va a proteger. Y para colocar ese dispositivo, ¿qué se necesita? Se necesita conocimiento, se necesita base teórica, se necesita una especialidad. Para, entonces, poder diseñarlo. Acá vemos, por ejemplo, edificaciones que tienen aislamientos en la base, tenemos dispositivos de disipación de energía, que son interesantes. Sí, son bonitos, sí. Pero la pregunta es si el ingeniero civil está capacitado para poder proyectarlos, para poder analizarlos. Eso requiere, entonces, la base del conocimiento en esta especialidad. Y quería, entonces, aprovechar acá también, aparte de que tenemos acá bastantes cosas por hacer, había la opción de también, por ejemplo, mostrarles algo que manejamos en esta especialidad. Lo que os comentaba, ¿no? Los paquetes que tenemos de informáticos que nos permiten analizar estructuras. Acá, por ejemplo, tenemos una edificación, o sea, normal, una edificación multifamiliar de cuatro pisos, que es, digamos, lo común que se puede hacer acá en nuestro medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le podemos colocar unas cositas que les puede interesarte, en el sentido de que nos va a permitir a evaluar, por ejemplo, el comportamiento dinámico de estructuras frente a un terremoto. ¿Qué quiere decir? Que no vas a esperar a que suceda, por ejemplo, un sismo y recién comenzar a pensar qué se debe hacer. Ya puedes adelantarte al sismo, puedes adelantarte, entonces, que te va a pasar y comenzar a tomar decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos este software que es llamado ETABS, que es un paquete diseñado especializado para poder tratar edificaciones de todo tipo, de concreto, de albañilería, de acero, madera, y puedas entonces comenzar a revisar todo lo que puede pasar. Acá tenemos, por ejemplo, una simulación cíntica de esta edificación donde, como les comentaba, no hace falta que esperes un sismo para saber qué hacer. No, acá ya sabes qué hacer. La ingeniería te da las herramientas, cómo analizar, cómo diseñar, cómo prever, qué elementos colocar que sean necesarios para que esta edificación, digamos, se comporte adecuadamente frente, entonces, a un terremoto. Acá, por ejemplo, en la siguiente gráfico que vemos, en la pantallita nos da también información para que el ingeniero pueda, por ejemplo, aplicar su conocimiento de ingeniería y pueda, entonces, comenzar a proyectar las cosas, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar otras partecidas donde a veces participó en un proyecto de un puente peatonal. Fíjese, entonces, acá tenemos un puente peatonal hecho de lo que es acero y concreto, y tenemos las herramientas informáticas. Pero la herramienta informática, como les comentaba, es una herramienta, pero ¿qué requiere el ingeniero? El conocimiento, la base teórica, el conocimiento de reglamentos. ¿Para qué? Puede plantear cosas que funcionen bien. Entonces, uno, digamos, hace ese tipo de cosas, después lo que hace es comenzar a modelarlo con las herramientas informáticas y le comienza a incorporar lo que es las tecnologías que tenemos, entonces, para este tema, por ejemplo, el tema de puentes. Acá, en este caso, este puente, por ejemplo, les voy a mostrar lo que de alguna manera se revisó ese proyecto para comenzar a ver sus deficiencias, y cómo, en todo caso, se puede mejorar el comportamiento. Entonces, hoy día las tecnologías permiten eso, adelantarnos, entonces, a lo que puede pasar durante un evento sísmico, que es el caso de nuestra realidad, ¿no? Tenemos el tema del puente, lo que puede estar sufriendo durante el evento sísmico, comenzar a desaguardar los elementos, su comportamiento, y al final lo que tenemos, entonces, es información para tomar la decisión. La decisión de elegir la mejor alternativa. En ingeniería trabajamos, cuando hacemos un proyecto, trabajamos diferentes alternativas, y elegimos la mejor, la que sea segura, la que sea también económica, y aquella que cumpla todos los requisitos normativos de reglamento. Como ves, entonces, la ingeniería tiene mucho, mucho, mucho horizonte. La ingeniería no es una carrera, digamos, pasiva, que uno la aprende y se ha quedado, no, o sea, es una carrera que tiene vida constantemente avanzando, caminando, y constantemente nos muestra nuevas innovaciones, y permite que el ingeniero pueda utilizar entonces todo su ingenio para, en todo caso, hacerle frente a esta cosa. Si elegiste ingeniería civil, te felicito. Iniciaste algo, culmínalo, después la carrera, enriquecela, porque la carrera necesita que la enriquezcas con tecnologías, con estudios, con innovaciones, porque eso no se detiene. Es algo que, una vez que inicia, no paga. Felicitaciones por elegir esta carrera, y así como algún día, ojalá pueda decir, como en mi caso, para mí es mi pasión y mi razón de existir, bien, pues, gracias. Excelente, excelente, ingeniero Carlos. Realmente una casuística aplicada, aplicada a quizás la geomorfología que tenemos aquí en el Perú, viendo cómo los terremotos es algo, es un fenómeno natural que constantemente azota a todo el cinturón de fuego aquí en el Pacífico, y ver cómo las estructuras reaccionan a diferentes magnitudes en cuanto a los terremotos, a los movimientos telúricos. Qué interesante, chicos, para que ustedes puedan ver los software que se maneja aquí en la Universidad de San Martín de Porres. Ustedes van a trabajar con toda la tecnología. El ingeniero Carlos lo ha dicho, no tenemos que esperar que venga un terremoto, un sismo, para que recién podamos medir las consecuencias y recién podamos realmente ver todo nuestro trabajo en cuanto a ingeniería civil, si fue resistente o no. Sino que nosotros tenemos la tecnología para poder aplicarla ya desde ahora. Es algo muy interesante el poder tener esta simbiosis entre la tecnología y los campos de aplicación ya virtuales, todo lo que estamos trabajando actualmente. Bien, chicos, después de esta interesante charla, no sé si quiere agregar algo el ingeniero Carlos. No, solamente animarlos, animarlos a que si eligieron ingeniería civil, es la mejor decisión de su vida. No se van a repetir y es algo que va a acompañar toda su vida. Felicitarlos sobre todo. Excelente, ingeniero, excelente. Bien, chicos, espero que ustedes hayan estado muy atentos a la charla. Realmente ha estado bastante interesante de nuestros dos ponentes y también sobre la universidad, porque vamos a tener un pequeño juego. Sí, un pequeño juego que consiste en unas preguntas que nosotros les vamos a formular a cualquiera de ustedes. Ya los hemos ingresado en una ruleta que la vamos a girar al azar y así vamos a elegir a nuestro participante. Así que todos atentos, chicos, todos atentos, que cualquiera puede concursar para ganar un kit Vive la San Martín 2020. Son unas pequeñas sorpresas que también les hemos preparado aquí en la universidad. Ok, a ver, vamos a ir proyectando nuestra ruleta. Vamos a ir proyectando, chicos, nuestra ruleta. Ahí tenemos todos los nombres de nuestros concursantes para el día de hoy. Vamos a empezar a girarla. A ver, vamos a empezar a girar nuestra ruleta, chicos. Y vamos a ver quién es nuestro afortunado ganador del día de hoy. Es Lisbeth, Lisbeth Elsa. Hola, Lisbeth, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a la Universidad de San Martín de Porres. ¿Lisbeth? Hola, Lisbeth. Buenas tardes. Hola. Hola, Lisbeth. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy día? Bien. Excelente, Lisbeth. ¿Has estado atenta a la charla aquí del ingeniero Matilde y ingeniero Carlos? Sí. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Lisbeth, de las explicaciones? ¿Cómo las estructuras pueden? Se puede ver en diferentes programas la interacción de la estructura. La interacción, ¿no? Con los fenómenos naturales. Sí, definitivamente. Bien, a ver, te cuento, Lisbeth. Nosotros tenemos un pequeño concurso aquí en la San Martín. Sí, es una de... Hemos elegido unas cuantas preguntas, tanto de la exposición como también de la introducción en el primer bloque. Sí, si tú respondes dos preguntas correctas consecutivamente, te vas a hacer ganadora, te vas a hacer acreedora a nuestro premio Un Kit Pivel a San Martín 2020, ¿correcto? Vamos a empezar con nuestra primera pregunta, Lisbeth, por favor. Muy atenta y mucha suerte para ti. Una de las funciones del ingeniero civil es... A. Diseñador de interiores. Diseñar interiores. B. Elaborar estrategias de crecimiento empresarial. C. Planificar proyectos de construcciones civiles. C. O. D. Es un apasionado por la estética. ¿Cuál es la respuesta correcta? C. Planificar proyectos. A ver, vamos a darle planificar proyectos y respuesta correcta. Muy bien, Lisbeth. Excelente, Lisbeth. Ok. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver, es algo que también lo hemos mencionado durante la charla de la ingeniería Matilde. A ver, ¿cuántos semestres dura la carrera de ingeniería civil en la Universidad de San Martín de Popes? A. Tienes ocho semestres. B. Tienes diez semestres. C. Doce semestres. O D. Nueve semestres. ¿Cuál es la respuesta correcta, Lisbeth? Diez semestres. A ver, vamos a revisar. Vamos a ver el programa. Y es correcto. Muy bien. Excelente, Lisbeth. Excelente, eres la ganadora de nuestro kit Vive la San Martín dos mil veinte, ¿sí? Bien, Lisbeth, te voy a pedir, por favor, que dejes tus datos aquí por inbox. Por favor, deja tu nombre completo, tu celular, y también vas a dejar lo que es tu número de DNI, por favor. Nos vamos a estar contactando contigo para avisarte dónde puedes recoger lo que es tu premio, ¿sí? Tu premio lo vas a recoger en la Universidad de San Martín de Popes. Te vamos a dar ya los detalles sobre la obra, ¿ok? Ya, listo. Listo, Lisbeth. Muchas gracias por participar. Gracias, gracias de verdad. Bien, chicos, después de esta pequeña participación, este pequeño juego que hemos tenido, bastante detenido en realidad, vamos a tener el testimonio de una alumna de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil, ¿sí? Ella es una persona que ya ha ido avanzando poco a poco, desde que fue cachimba, entró a la universidad, y miren, ya prácticamente es una cuasi profesional. Ya está lista, ya está puertas de regresar de aquí a la Universidad de San Martín de Popes. Me refiero a la señorita Alejandra Gómez. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingenieros, y a los presentes también. Alejandra, ¿cómo te encuentras esta tarde? ¿Qué tal? Bien, expectante y contenta de que los chicos se hayan interesado por postular a esta carrera, que es tan fantástica. Sí, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando tú decidiste postular a la carrera de Ingeniería Civil, Alejandra? Es curioso porque cuando yo postulé a la carrera, a mí me atrajo todo lo que es organización de proyectos, gestión de proyectos, de construcciones, y aparte de eso hay personas, hay profesionales que se acercan a ti diciéndote que la carrera de Ingeniería Civil es la madre de las ingenierías, porque antes solo había dos ingenierías, solo era Ingeniería Militar y Civil. Entonces, es eso, es eso lo que me llamó la atención. Vaya, realmente, realmente es una vocación la que tú has tenido, el poder elegir Ingeniería Civil. ¿Y cómo así te decidiste por la Universidad de San Martín de Porre? Bueno, yo tengo familiares que ya han estudiado en esta universidad, que me dieron esta recomendación, porque la universidad no solo es licenciada, sino todos los convenios internacionales que tiene, y todos los beneficios que me podía traer a futuro. Entonces, decidí postular y ver cómo me iba, y pues voy bien. Excelente, Alejandra. Bien, cuéntanos un poquito más acerca de la carrera de Ingeniería Civil, ¿qué es lo que más te gustó? Cuéntame tu proceso, ¿cómo fue desde que fuiste ingresante? Mira, ya hasta ahora, ¿cuánto has recorrido? Son cuatro años que has recorrido. Sí. Cuando uno ingresa a la carrera de Ingeniería Civil, o a cualquier ingeniería, te dicen que sí, es necesario, y es estricto de que sepas matemáticas y todo eso. Pero ha sido un proceso en el que no solo yo he aprendido junto a los docentes, sino que se ha formado toda una comunidad estudiantil, que nos apoyamos los unos a los otros, y creo que en el momento en el que yo llevé uno de estos cursos, uno de los primeros cursos de carrera, que era Construcción 1, aprender todo, o sea, ver todo el panorama de la carrera, cómo yo me iba a desarrollar, creo que eso acentó mi vocación de la carrera. Entonces, eso. Vaya, excelente. Bien, Alejandra, a ver, ahora quiero que hagamos un top 3, hagamos un top 3, de cuáles son los cursos que más han influido en ti, que más han influido en ti, para que digas, realmente me encanta Ingeniería Civil, es lo que yo amo y me encanta hacer esto, y más adelante seguramente serás una gran profesional. ¿Cuáles son esos tres cursos? Alejandra, vamos poquito a poquito, a ver. A ver. A ver, en tercer lugar, en tercer lugar vamos a ponerlo, ¿sí? En tercer lugar, Tecnología de los Materiales. Ya, Tecnología de los Materiales. ¿Por qué Tecnología de los Materiales? Cuéntame, Alejandra. Porque a veces uno solo piensa de que una casa se construye con el ladrillo, el cemento, el agregado y todo eso, pero saber de dónde proviene cada uno de esos materiales lo hace incluso más interesante. Claro. Hemos visto cuántos materiales existen, ¿no? Para poder hacer las edificaciones. A veces uno piensa que solamente es ladrillos y cemento, pero no es así. Claro, todo un diseño. Exacto, tenemos una falsa percepción de lo que es, pero entran tantos materiales técnicos, tantas circunstancias que nos pueden hacer decidir entre un material y otro material, ¿no? A ver, Alejandra, ahora vamos con el segundo puesto. ¿Cuál es ese segundo puesto, ese curso? A ver, ya yendo por otra rama, que sería la parte de gestión que habló la ingeniera, hay un curso que se llama Ingeniería de Costos, que te inicia en todo el campo de saber gestionar todos los proyectos, los procesos, ver cuánto me puede costar una edificación y todo eso. Entonces, como que me interesó y también me cambió el chip, porque tampoco no sueles estar en obra, sino la oficina es bastante interesante. A veces tenemos esa percepción, ¿no? Que el ingeniero civil está todo el rato en campo, pero no vemos también la otra parte, la otra cara, que el ingeniero civil también es una persona que planifica, que lleva una cartera de gestión dentro de ellos para poder hacer la planificación correcta. Entonces, eso, es que te enseñan no solo a cómo verlo desde obra, porque obviamente cada estudiante va a tener que pasar sus prácticas en obra, pero también en oficina. En algún momento creo que todos los, como profesionales, nos ponemos el objetivo de tal vez ser dueños de nuestra propia empresa, entonces hay que saber gestionar todo esto, no solo estar en campo. Claro. Bien, Alejandra, ahora vamos con el primer puesto. ¿Cuál es ese curso que amas? Porque cada profesional tiene un curso que ama. Yo te digo que amaba redacción en la universidad, redacción periodística. Pero a ver, para ti, ¿cuál es ese curso que amas de verdad en ingeniería civil? ¿Qué más te ha marcado? A ver, mi curso favorito, favorito. Hasta el momento creo que es hidrología, todo lo que es mecánica de fluidos, hidrología, hidráulica. Me parece muy interesante cómo se puede desarrollar, sobre todo por la zona en que vivimos. Porque creo que hay postulantes de todo el sur del Perú. Yo viví en Tacna, entonces Tacna es una ciudad desértica. Poder desarrollar un proyecto hídrico a gran escala creo que es uno de mis sueños más grandes. Entonces, sí. Claro, tenemos en cuenta que aquí las cuencas hídricas en el Perú son bastante variadas, ¿no? No solamente tenemos el mar, sino también tenemos diversas fuentes como lagos, ríos, tenemos hasta los manantiales, ¿no? Que salen desde el subsuelo. Desde el subsuelo, claro. Entonces, ¿qué mejor manera que un ingeniero civil pueda conocer? Y qué bonito que te guste. Seguramente más adelante tú vas a llevar una especialidad en esta rama, me imagino que sí, Alejandra. Sí, espero en algún momento ya, regresando, poder especializarme en esto, tal vez hacer una maestría y ya más adelante ser la líder de mi propio proyecto. Claro, Alejandra, definitivamente sabemos que lo vas a lograr de mano en la Universidad de San Martín de Porres. Estamos para apoyarte en todos los proyectos que tú deseas emprender. Y para ustedes, chicos, ya lo han escuchado de la propia voz de un estudiante, así como ustedes, que ahora que hace cuatro años salió de quinto de secundaria, estaba lista para emprender sus sueños, y mírenla, ahora ya en cuarto, a un añito, a dos semestres ya de salir de la universidad. Bien, te agradezco, Alejandra, realmente tu testimonio ha sido muy bueno, ha sido muy entretenido y muy cultivador para todos los chicos que van a venir detrás tuyo, aquí en la carrera de Ingeniería Civil. Ok, muchas gracias por la oportunidad también, y chicos, suerte, están entrando a una de las mejores carreras de la universidad. Excelente, excelente, Alejandra. Bien, chicos, después de tener esta charla tan interesante, después de tener esta charla tan interesante, chicos, quiero dar pase nuevamente a la Ingeniera Matilde, ¿sí? Que nos va a dar sus palabras de despedida, mientras los que deseen pueden formular sus preguntas a través del chat, ¿sí? A través del chat para que la Ingeniera Matilde pueda responder cualquier incógnita que tengamos, chicos, ¿sí? Adelante, Ingeniera Matilde. Gracias, Fernando. Gracias, Alejandra. Siempre apoyando a la carrera, no solamente Alejandra como alumna, sino como ella dijo, ¿no? Detrás en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil en la filial sur, hay detrás muchos estudiantes que están formando capítulos en cuanto a las diferentes especialidades, como son los capítulos de LASI, los capítulos de BIM, los capítulos de CIVIAL, de todas las especialidades. Entonces, la universidad no solamente les ofrece el asistir a clases y escuchar al docente, sino que también ponerlo en prácticas y ser algo más, ¿no? Gestionar y organizar. Les agradezco otra vez la convocatoria, el que ustedes estén presentes, chicos, y definitivamente el que hayan tomado una buena decisión, que es estudiar Ingeniería Civil. Recuerden, el ingeniero civil no es cualquier profesional. El ingeniero Martínez dijo, ¿no? Nosotros amamos nuestra carrera, estamos al servicio de la sociedad. Gracias. Excelente, excelente. Bien, estimados chicos, antes de retirarnos, quiero que proyectemos los números de la oficina de admisión. Vamos a proyectarlo ahora mismo en la pantalla. Ya que, chicos, tenemos un examen de admisión que va a ser el día 5 de diciembre. Es un examen de admisión especial para alumnos de quinto y secundaria, ¿sí? Para más información, ustedes pueden contactar con cualquiera de nuestras asesoras comerciales. La señorita Mil Salira, Inés Uriondo, Karu Guamán y su servidor Fernando Pacheco. Estamos para servirlos en cualquier momento. Ustedes nos pueden escribir o nos pueden dar una llamadita. Así que, chicos, vamos a tomarle un screenshot súper rápido a nuestra pantalla, a nuestro celular. Vamos a guardar nuestros números, que más adelante no solamente ellos van a ser las preguntas que les van a ayudar a entrar por un examen de admisión, sino también que los van a apoyar durante toda la carrera en cualquier duda que ustedes tengan acerca de los procesos de admisión. Bien, chicos, ya vamos llegando a la parte final de esta entretenida charla. No me queda nada más que decir, chicos, que cada uno de ustedes tiene el futuro en sus manos. Los que están ahora en quinto de secundaria, los que de repente ya han ingresado del colegio hace uno, un par de años, ¿sí? Estamos en un momento de la historia, como lo dijimos al principio, donde realmente se nos han venido cambios bastante grandes, ¿sí? Pero estos cambios se van adaptando poco a poco, ¿sí? Y aquí en la Universidad de San Martín de Puebla, ustedes han visto cómo la tecnología ha sufrido una simbiosis aquí con la educación superior universitaria, donde no necesitamos quizás salir ahora mismo al campo por la coyuntura social, sino que lo tenemos aquí con nuestros programas, con nuestro software aquí en la universidad. Bien, chicos, será hasta una nueva oportunidad. Nos despedimos. Espero verlos a todos ustedes en nuestro examen del 5 de diciembre para alumnos de quinto de secundaria. Te dan ustedes muy buena tarde y gracias. Hasta luego. Somos la Universidad de San Martín de Porres, creada el 17 de mayo de 1962. Tenemos 53 años de fundada. Nuestra misión es formar profesionales del más alto nivel en el desarrollo y aplicación de la ciencia, el arte y la tecnología, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales al servicio de la sociedad. En estos 53 años, hemos logrado gran crecimiento y modernización y nos hemos consolidado como una de las más importantes casas de estudio en el país. En el ranking de Coquarelli-Sidemons, nos ubicamos entre las mejores 300 universidades de Latinoamérica. A finales de 2012, logramos que todas las carreras profesionales fuesen acreditadas, tanto en pregado como en posgrado. Nuestra calidad y excelencia académica ha sido certificada por las más exigentes y prestigiosas acreditadoras internacionales. Ello significa que se reconoce que la formación que ofrecemos es equivalente, en cuanto a calidad, a la de las mejores universidades a nivel mundial. Destaca nuestra casa de estudios en el trabajo de responsabilidad social, en el cual el cuidado del medio ambiente es un pilar fundamental. De igual modo, la USMP apoya la cultura y su difusión, así como la puesta en valor de nuestro patrimonio nacional. Hoy llegamos a la Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Junta, como fue denominada en su fundación el 15 de agosto de 1540. Arequipa, Ciudad Blanca, Tierra de Líderes, León del Sur por ser cuna de revoluciones, las cuales fueron llevadas a cabo por su pasión por el derecho y la justicia, por su fe religiosa y por su honor. Revoluciones que se armaron para defender su autonomía local. Madre de hijos notables como el precursor de la independencia, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, natural de Pampacolca. De Javier de Luna Pizarro, presidente del Congreso de 1826 y de la Constituyente de 1827. De Mariano Melgar, de Víctor Andrés Belaunde, de José Luis Bustamante y Rivero, de Mariano Felipe Paz Soldán, de Pedro Paulet, padre de la aeronáutica moderna, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. Hoy llegamos a Arequipa no para ser observadores contemplativos de la realidad, sino para ser agentes transformadores, comprometidos con su desarrollo en salud, educación y en general de las condiciones de vida que procuren el bienestar de los hombres y mujeres de la región sur de nuestro país, a través de los jóvenes que formaremos como profesionales de excelencia. Y para cumplir este propósito, diremos, ARIKEPAY, es decir, quedémonos aquí. ARIKES 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 ARIKES